que le guste mi trabajo, creo yo, que lo entienda o lo respete y eso, básicamente y bueno, ¿no? bueno, yo no le digo no a un buen culo, ¿no? pero de ahí el resto es F porque no tengo culo, amiguitón no tienes, ah, bueno no, yo soy como que el puro hoyo ¿en serio? o sea, de la espalda pasas a la pierna sí, soy como el puro hoyo, así literal la segunda que ves una tabla de esas que tienen como un hueco así con el pues no sé, de la madera, así una madera con un hueco, ajá muy bien o sea, cagas parada, entonces pues por comodidad, no nunca he cagado parada y lo digo cuando estás comiendo perdón, ¿eh? ¿qué te has pedido? no, no estoy comiendo, no estoy comiendo o sea, mi comida me la estoy guardando para cuando acabe, ahora estoy estoy tomándome una bebida ah, no te gusta comer en directo, ¿eh? no, sí, pero jugando, no porque me concentro no, sí